Sí, la plaza, nuestra plaza de Sol y Río, que bueno, da mucha bronca, sentimientos totalmente encontrados, te hacen pensar cosas que a uno no se le ocurrirían hacer, pero bueno, con mucha bronca porque a la plaza se le pone empeño, dedicación, la comisión del centro vecinal mantiene, va a regar los arbolitos, se le puso protección, tratamos de que los juegos de los chicos estén bien y bueno, estos actos que ya fueron en reiteradas oportunidades parece que no cansan a los inadaptados sociales. Y bueno, trabajando en conjunto con la escuela, con la cooperadora, el tema de cámaras, más luz, nosotros ya hace tiempo que pedimos a la municipalidad el tema de iluminar más nuestra plaza, que está muy oscura. Y bueno, tenemos un proyecto precioso que lo vamos a presentar para que justamente se revea todo este tipo de situaciones con un poco más de seguridad. ¿Cuándo ocurrió? Este hecho ocurrió en la madrugada del martes, lunes a la noche. Según los vecinos había movimientos y ruidos como extraños, como raros, ¿no? Este, bueno, datos tenemos de toda clase, la gente que vive enfrente, que por allí ve, este, no, no, no tenemos, este, no podemos culpar a nadie, pero bueno, hay algunos indicios de quienes pudieron haber sido. Y quedó destruido todo un juego, ¿no?, del banco y sí. Todo un bloque, quedó destruido todo un bloque, que bueno, apenas me avisaron a mí desde la... los primeros que andan por el barrio, que son la gente de la escuela, Alejandra la directora, yo hablé a políticas vecinales y bueno, casi de inmediato la municipalidad vino, se los llevó para arreglarlos y volver a colocarlos, ¿no? ¿La solución sería más luz, Sonia? Yo creo que es una de las tantas soluciones. Yo creo que las plazas de Carlos Paz están bastante desprotegidas. Había un proyecto de ordenanza que reveía el tema de los placeros. Bueno, a lo mejor habrá que ver trabajando en conjunto con los centros vecinales, qué podemos hacer la municipalidad y los centros para cuidar, para proteger nuestras plazas, ¿no? Sí. ¡P